Me sorprendió esto de que vos entrás como en un periodo de que no vas a hablar de política. Sí, a partir del 21 entro en tabula rasa. Claro, pero hay como una complicidad, el silencio de un periodista. No, no, no. Que estén por reprimir y el tipo diga, ah, entro en tabula rasa, parece que te llegó una guita de algún lugar. No me llegó una guita de ningún lado, pero yo hago un trabajo y en algún momento lo necesito cortar, porque si no voy a empezar a decir cada vez más boludeces, teniendo en cuenta el clima de época, por ahí necesitas que haya un poco de violencia, que te reprima un poco para que... No, no, hey. No viste que la gente... Uy, está reentrenado. ¿Vos estás practicando para ir a las manifestaciones? A mí me calientan la gente que me domina. No, no, no. Hay una combinación peligrosa que es la fina mala. ¿La fina mala? La fina mala es, por ejemplo, Villaruel. Juanita Viale también. Es una categoría de mujer. Ese tipo de categoría de mujer a vos te gusta. Fíjate cuando Fátima la huele, el pelo, ¿qué huele? ¿Qué bien huele esta hija de puta? Que es fina y mala. A mí me pasa, lamentablemente, no me gusta, pero entro en estas dinámicas amorosas. Está bien, es como que... Muchas veces en relaciones. ¿Por qué? Porque con una dominatriz yo puedo estar relajado, vago, tirado en una misma posición y deciden por mí. Y con una fusta me dice, te estás portando mal, serás castigado. ¡Paf! Entonces, que vos vengas a darme un cachetazo es un arma de doble filo porque, por un lado... Ok, entendí, entendí, entendí. Pero, por otro lado, hay una fantasía homoerótica que se despierta. Y yo te pregunto, ¿a vos te gusta dominar? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es 2.20 Podcast, un podcast que sale los miércoles. Es muy importante que te suscribas al canal. Ya superamos los 40.000 suscriptores. Somos un fenómeno social. Es una cosa muy increíble. Realmente, nada, mucha felicidad porque este es un podcast que va a seguir el año que viene. Es un podcast que no frena, que no frena. Nosotros hicimos un compromiso increíble de hacerlo toda la vida. Como cuando se casan dos personas que hice para toda la vida así, pasó lo mismo con el podcast. Dijeron que era para toda la vida. Es un compromiso más grande que el casamiento, parece. Y no vamos a quedar pelón. Hay gente pelada, gorda, hablando de actualidad. Sí, sí, yo voy a tratar de mantenerme en peso. Pero bueno, fuera de eso, es un podcast que se sostiene con suscripciones. Así que si puedes suscribirte mensualmente, entra a 220podcast.com.ar y suscribite. Y si lo escuchás en Spotify, valoralo positivamente. Arrancamos porque hay muchas noticias. Hoy estamos en el microcentro. Cuento la situación. No sabíamos si venir porque hoy es un día en donde hay anunciadas. Vos. Vos vivís acá. La cosa está hablando en plural de mambos personales. No, no, digo si venía a la oficina, está bien. Yo iba a venir seguro. Está bien, está bien. Vivo cerca, me es más cómodo. Hay manifestaciones organizadas para hoy. Ahora deben estar llegando a las inmediaciones de nuestro estudio. Hasta esta hora no hay represión. No, hasta ahora no. Lo que hay es una amenaza muy fuerte por parte del gobierno de que va a haber una represión si estas manifestaciones, que por lo que se entiende van a ser muy numerosas, no están en plazas, veredas, cordones. O sea, si de repente cortan la calle. Con esta, el eslogan de el que las hace, las paga, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, un montón de frases así, y el que corta no cobra, que es la última frase que apareció, que es... Pero ponele, en los trabajos que yo tengo, que ponele en una radio privada, si yo corto la calle, ¿a mí no me paga el de mi radio? No, estamos hablando de lo que se llama asistencia social, inversión social, tarjeta alimentar, la UH, que esas creo que igual no te las cortarían. La que te cortan es el potenciar trabajo. ¿Pero qué pasa si una señora está indignada con alguna medida y va a reclamar? ¿A esa señora qué le cortan? No, 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 la idea sería que la cagan a palos. Ok. No, o sea, a los otros es como te cago a palos, pero además te corto. Esa es un poco la idea general. Ah, porque también le van a pegar, además de cortarle el coso. Bueno, vamos a ver, esperemos que no. Hay algo que sí pasó, que a mí me interesa. Pero, pará, no es democrático. ¿Qué de todo? Porque ellos dicen que la democracia, por él es que en las calles circule gente, pero ahora, si vos cortas calles yo te pego, no te dejo reclamar, en los trenes ya hay voces que dicen, usted no puede manifestarse. Ese movimiento no es democrático por parte del gobierno. Bueno, acá es donde hay una diferencia de interpretaciones, porque lo que vos tenés son dos derechos que están en pugna. O sea, hay dos derechos. Derecho a protestar, derecho a circular. Los dos son derechos de toda la población. Es verdad que cuando hay manifestaciones que cortan la calle, hay un derecho que está por sobre el otro, porque vos no podés circular. Lo que pasa es que ahí, el otro día, justamente habló Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema, le preguntó a Pagni, ¿qué onda con esta disputa de derechos? Y él dijo, claro, el problema, y esto es interesante para pensar, porque él va a tener que resolver cuestiones judiciales en base a esto, dice, acá lo que tiene que haber es una razonabilidad, tiene que haber un equilibrio. O sea, no puede ser, dijo él, que solamente prima el derecho a la circulación y no el de la protesta. Claro, porque... Y al mismo tiempo no puede primar solo el de la protesta y no el de la circulación, que sería el problema histórico que tenemos desde el progresismo. Porque si vos me decís, las más... No, quiero decir que cuando el kinerismo fue gobierno, en su momento, yo me acuerdo del 8N, hubo... Yo me acuerdo de ver lo que serían gorilas o, no sé, o del campo manifestándose. Digamos, lo que hoy sería el votante del gobierno actual, cuando tenía un gobierno que no era de su afinidad, salían a protestar. Y no solo los votantes, sino Patricia Bullrich. Ah, claro. Estaba en banderazos cortando la calle. Muchas veces, no una vez. Porque la democracia también es que vos puedas manifestarte. Totalmente. Está el derecho a la protesta. Te digo lo que a mí me parece que están haciendo. O sea, en principio hay una estrategia de llamar a todo piquete. Viste que Patricia Bullrich sacó el protocolo anti-piquetes, que ahora te lo leo porque es ridiculísimo. Hoy me gustaría que dure dos horas el podcast. No, no, no. Hoy justo, bueno, hay que ver si podemos irnos de donde estamos. Pero, básicamente, ella a cualquier manifestación la llama piquete. Esto es incorrecto. Exacto. Porque un piquete que era a partir de los 90, tenías grupitos que de forma improvisada, de repente en una fábrica, cortaban una calle para negociar un aumento con el jefe o con el Estado, digamos. Ahora, estamos hablando de otra cosa cuando es una manifestación. Grandes figuras como Rosarinas, como Raúl Castells. Claro, Raúl Castells, que fue el primero que se manifestó en el gobierno de Milley y lo hizo sobre la calle. Lo cual me hace pensar que hubo algún arreglito ahí entre Castells y Milley. Se armaban también grandes comedores. Claro, claro. Que no es que solamente era destrucción. Sí. Sino que era también un lugar de contención, fue. Claro, lo que pasa es que ahí vos estás hablando de una modalidad que no es la de hoy, por ejemplo, que es una manifestación. Todos sabemos qué va a ocurrir en la manifestación. La manifestación, aparte, es un trayecto que se camina, se va a Plaza de Mayo. En el medio vos cortás la calle porque estás caminando por la calle, porque sos una cantidad de gente que no... ¿Se entiende? Ahora, alguien de Milley me diría, sí, Nico, pero no seas tan inocente. Lo que están queriendo estas organizaciones es cortar el tránsito, porque si no, nadie le presta atención. Entonces, ahí yo te digo, es verdad. Yo muchas veces estuve del otro lado de la circulación queriendo avanzar, pero en mi cabeza siempre digo, y para mí prima el derecho a la protesta, más que a la circulación. Otra cosa es si fuera esto todos los días, pero no es todos los días. Exacto. Ayer no hubo cortes, anteayer no hubo cortes. El viernes no hubo, el jueves no hubo, el miércoles no hubo. Entonces, cuando ellos te dicen protocolo antipiquetes y desde la semántica te plantean que cualquier protesta es un piquete, ya te están poniendo al que manifiesta como un delincuente, o sea, como alguien que va específicamente a cortar el tránsito y no a manifestarse. Hoy había policías que entraron a los bondis y filmaban con celulares a las personas. Bueno. Y hay casos de trabajadores que por ahí iban a un edificio a laburar que una arquitecta o una ingeniería tenía que hablar con el canal y decir, no, no, ese martillo, son elementos de laburo, son labureros que están yendo a trabajar. No, no, es un delirio. Se genera también esa estigmatización hacia, bueno, la persona de color, hacia el porco, así. No, tiene un martillo, se está yendo a manifestar. Y le sacan los materiales de trabajo al obrero porque dicen que está yendo a manifestarse. Claro, a mí me preocupa... Es un disparate. Que por la sensación de legitimidad que tiene mi ley por los votos que efectivamente sacó, 55%, de repente pasen cosas que son más parecidas a una dictadura que una democracia. Que haya policías entrando a un bondi... Filmando. Filmando, preguntando cosas. A gente que se está movilizando sin sospecha de nada. Está yendo a trabajar o a protestar porque quieren protestar. Porque no están de acuerdo con las medidas del gobierno. Me parece, bueno, ahí me parece que estamos entrando en un terreno raro. Cuando vos estás por subir al tren y en el tren suenan los altoparlantes diciendo el que corta no cobra. O cuando en la app Mi Argentina te ponen el que corta no cobra. Bueno, de repente parece un avance del Estado. Porque aparte, dentro del protocolo antipiquete de Patricia Bullrich, que te digo, las principales cosas que tiene son... Es un movimiento más de un emperador que de un presidente. Bueno, porque eso va a la par de la otra parte, que es la parte más importante, más relevante. No porque el otro no lo sea, que es lo que está pasando con la economía y el tremendo paquetazo que van a enviar hoy a la noche. Teóricamente hoy mi ley va a ser cadena nacional. Linda de ver. Si no se pospone, es cadena nacional. Mi ley enviando un DNU por un lado. ¿Qué es un DNU, gordo? Algo que te va a doler. Pero es una sigla de algo. De un derecho con toda donde no hay consenso. El consenso lo tiene el tipo que lo hizo y vamos para adelante con esto. Decreto de necesidad de urgencia. Bien. El decreto de necesidad de urgencia... Dicen que los DNU vienen más fuertes que Brad Pitt en Troya. Es una ley, tiene poder de ley, pero lo firma solo el presidente. No pasa por el Congreso. Hay forma de que el Congreso revierta esos DNU. Tiene que pasar por las dos cámaras y las dos cámaras por mayoría te lo tienen que rebotar. ¿Puede pasar eso por las condiciones que tenemos hoy? Sí. Ahora, hay algo previo que es, de repente, mi ley está queriendo cambiar un montón de leyes con su propia firma. Eso es raro. Todos los presidentes firman DNU. Es real. Ahora... ¿Qué es más raro? ¿Eso o que el perro le diga cosa muerto? Lo del perro. Pero porque los otros también firmaban mucho DNU. Ahora, gobernar por DNU cosas importantes. Por ejemplo, se está hablando de eliminar la ley de alquileres. La concha de su madre. Se está... Que igual la ley de alquileres no viene siendo respetada para ser justos, pero en vez de tratar de que se respete o de mejorar la ley, el tipo te dice que regule el mercado. Acordá vos el precio con quien sea que estés, a quien le estés alquilando vos, a la moneda que él quiera. Espero que no se agarre de la ley de alquileres porque me va a cagar. Y a la actualización que él quiera. ¿Se entiende? Son... Y pero el... El mercado. El inquilino está muy débil. Claro. Pero de repente te meten discusiones así, que son importantes. El tipo te firma, te mete diez todas juntas y no hay tiempo ni de discutir. ¿Se entiende la estrategia de este... Muy bien pensado. ...del paquetón, del paquetazo que está... Ahora lo está Armando Sturzenegger eso. No, y aparte que estamos en Navidad, año no, fin de año. Pero vos tenés... Estamos cansados. ¿Cuánto vamos a discutir? Ahora después hablo un poco más de esto. ¿Vos querés hacer tabula rasa? Yo quiero hacer... Está el DNU y está la ley Omnibus, que es... Te va a mandar un montón de leyes que no puede aprobar solo y las manda al Congreso. Y estamos hablando ahí de reformas laborales. Hay que ver qué parte de esas reformas son por DNU, qué parte son de ley. Pero estamos hablando de formas en el tipo de trabajo. Indemnizaciones. Un cambio fuerte en las indemnizaciones. Pero todo a favor de los garcas. Bueno, a eso quiero ir llegando a poco, pero antes me gustaría ir a esto de... Que es muy... Una vez yo en una radio Rosario le pedí indemnización a Uno. No va a dar su nombre, está todo bien. Ya sabemos quién es. No, no, Uno Rosario. Facu. No, 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 no. Un jefe de una radio que tiene una productora. Y el loco se enojó tanto que tipo ponía que no me habló por 5 o 6 años. Y ponía que le estaba pidiendo 20 lucas. Bueno, a nosotros cuando nos echaron de la radio no nos quisieron pagar indemnizaciones y nos metieron en unos cuartitos acá en el centro que estaban ambientados como para cagar gente, con bibliotecas, con libros que no leyó nadie y un abogado del Grupo América a mí me dijo, pero vos querés volver a trabajar en los medios, ¿no? ¿Así querés cobrar la indemnización? Claro, eso pasa, pero siempre vos podés ir a la justicia y te lo pagan. Sí, yo la pasé como el orto. Ese forro de mierda, no me acuerdo el nombre, pero si lo supiera... Mi cabeza lo borró. Bueno, no importa. Por eso yo ahora desde que soy mi propio jefe me permito unos días de no trabajarme, me mando por ahí a tomar algo a un bar, por ahí no leo los diarios, yo capaz que sufrí tanto de algunos jefes y cuando fui jefe y me trato bien, yo a veces me trato bien. Sí, vos te tratás muy bien, diría yo. Y también hay otra gente que te trata bien. Me permito laburar eso, más o menos. Para vos la ciudad es como un spa, digamos, en general. Vos estás... Y otras cosas, y otras cosas. Porque hay gente que te masajea, hay gente que te frota. Bueno, hay... Amor. Sí. Hay algo también... Alguna vez te quisieron... Ah, sí siento que nos van a banear. No, pero probaste que... ¿El chiquito? No, que te den en cuatro, pero la persona con su conchiculo. ¿Probaste? Hay algo del ajuste que está haciendo el gobierno y estoy hablando de las medidas de Toto Caputo, que las venimos hablando, pero esta devaluación, este sinceramiento de precios de toda la economía, salvo los salarios, que para ser justos también lo hubiera hecho Massa. Digo, para ser justos se la critica. No, claro, como que la íbamos a pasar mal también con Massa. Rubinstein mismo, la mano derecha de Massa en el Ministerio de Economía, dijo, nosotros hubiéramos hecho algo muy parecido. Pero no sé si toda esa parte con altavoces en el tren diciéndote que te la van a dar. El tema está en las particularidades, pero acá es donde vuelve la necesidad de criticar muy fuerte al gobierno anterior porque había un montón de cosas que medio que había como un consenso general, salvo la izquierda, digamos, que había que hacerlas y no dieron las discusiones. Estoy hablando de ese ajuste y al mismo tiempo de cambios en cómo funcionaban algunas cosas. Por ejemplo, Massa te hacía campaña con unificación tributaria. El tipo te iba a hacer una reforma tributaria, algo que uno podría llamar una desregulación como la que está haciendo mi ley, solamente que encarada desde un lugar más del peronismo productivo y qué sé yo. Ahora, lo que pasó es que como ese gobierno no se animó, Alberto Fernández, Cristina, no se animaron a hacer el ajuste, a hacer las reformas, ahora llega este paquetazo hecho por Sturzenegger, que fue el presidente del Banco Central, ¿te acuerdas del señor Calvo? El paquete de Sturzenegger. Que el tipo hoy salió, ¿lo viste presentando el paquete? ¿A qué hora lo hizo? No, lo hizo ayer a la noche, pero te lo quiero... No, yo estaba en un bar. No, te lo quiero mostrar porque te vas a volver loco, gordo. Escuchame, antes de mostrarme el paquete de Sturzenegger, ¿por qué será que los pueblos eligen como autoritarismo de derecha y no eligen autoritarismo de izquierda? Porque ellos es como que se enojan, como diciendo comunismo, pero terminan siendo lo mismo, que es este como capaz, no sé, fascismo unidireccional, pero ¿por qué votamos totalitarismo de derecha y no de izquierda? Lo que pasa es que esto no es totalitarismo, estamos viendo sesgos autoritarios de un gobierno que empezó hace ocho días, estamos tranquilos, o sea, sí, hay cosas que a mí que están pasando que la verdad... Todo lo que pasó hoy son señales de que no quieren un pensamiento que no sea el propio. Bueno, a ver, si te digo, el protocolo antipiquetes sumado a este paquete de medidas hechas en gran parte por decreto que, o sea, cambian cuestiones muy de fondo, sí, te digo, hay un sesgo claramente autoritario, incluso no dejando a los periodistas entrar a la jura de ministros, cosas más chiquititas de la comunicación, que todas las fotos de mi ley de actos oficiales son de su equipo económico, que de repente él aparece photoshopeado con una imagen, sus seguidores en Twitter que son como aplaudidores, medio parecidos a como era la cámpora o como eran los macristas en su momento, esa gente que te aplaude todo, comparten fotos de él que él parece... ¿Viste sus fotos? Sí, sí, sí. Yo uso el filtro París cuando tengo que ocultar por ahí ciertos granos o ciertos pozos. El filtro París, a vos te vendría bien ese filtro, ¿no? Bueno, lo voy a probar. ¿Vos le pones a las stories? ¿Vos lo usás? Yo no pongo filtros, no me gustan los filtros de Instagram. ¿Vas normal? Voy normal, sí. Claro. Sí, sí, pero porque si no me da todo medio como que sobre la realidad hay algo de mentira. Entiendo. Y ya hay suficiente mentira con todo lo que es mi vida. Es cierto que verte feo te acerca a lo real. Sí. Lo real y lo feo... Pero yo no me veo feo, ¿eh? Evidentemente vos me ves feo. Yo te veo real. Sí, sí. Pero bueno, ¿por qué uno a veces utiliza mejores filtros para no verse feo? Uno a veces también toma... Es raro que vos digas uso normal como lindo. No, no, no. Como lindo. Digo que uno a veces toma todas las opciones que te da el mercado solamente porque está la opción. Como ahora en Instagram que están todos subiendo la foto viajera. Foto viajera para viajar en 2024. Y todos se suben a eso y suben foto de viajes. Yo no entiendo. ¿A dónde va a viajar el domingo? La arena que tenés en la playa es la que vas a comer. Vas a comer arena en el plato. Escuchame. Es Kursenegger presentando su paquetazo. Espera que estabas diciendo lo que estás diciendo. Ah, te digo esto de Instagram y de la realidad y la mentira. Rápido. ¿Qué es? A veces uno confunde el pensamiento con lo real. Conozco gente que en Instagram ve a alguien muy linda y dice uy, quiero coger con esta persona. Y después coge la realidad y ya no quiere volver a coger. Y cuando la miren en Instagram le escriben para volver a tener sexo. ¿Cómo? No entiendo. ¿Ven a la persona en Instagram y quieren tener sexo? Tienen sexo que la persona dice che, al final no, no quiero seguir viéndola. Ya fue. La vuelven a ver en Instagram. Y caen de vuelta. Y caen de vuelta. Está bien. Conozco un amigo al que le pasa eso. Sí, ¿no? Y es muy loco como esto a veces... Te volvés a ilusionar. Seguimos... Me habré confundido. ¿Quién tendrá razón? ¿El que ve Instagram o el que ve la persona en vivo? Exacto. Es confundir el pensamiento con lo real. Pasa mucho. Para pensar. A mucha gente le está pasando. A mucha gente seguramente le está pasando, gordo. A esto, veamos, te quiero mostrar porque a mí me parece casi sexual cómo Sturzenegger presenta este paquetazo de reformas del DNU, más lo que va a mandar al Congreso, que hoy va a explicar mi ley en la conferencia. ¿Cómo se dice? Cadena Nacional. Bueno, Patricia, acá está finalmente el trabajo que después te vamos a entregar cuando hagamos la reunión con el equipo. primera columna, leyes que se derogan, más o menos 300 leyes. Acá, mirá, acércate. Así que esas son todas leyes que se derogan. Bueno, obviamente, si se quiere hacer, ¿no? Y después acá tenemos el pilón de las leyes que se modifican. Está contento. Así que acá está por temática. Aparte, el pilón. Es como si el pijón. Es el primer tipo de cosas que se derogan, que es la pita. Ahora se lo pone como un pito. Y después ya empiezan las modificaciones ley por ley. ¿Ok? Y que es básicamente el cambio en todas las leyes de Argentina. Es como que se excita con su propia desregulación del mercado. Es una cosa increíble. Y no, es también como el patriarcado volviendo, agarrar el poder, hacer lo que quiere. Totalmente. El DNU diciendo voy a firmar, hago lo que quiero, llegamos, volvimos, no nos fuimos. Exactamente. Exactamente. Bueno, hay como algo medio de una revancha, medio de un goce, de un goce de todo esto. La verdad es que ahora si querés nos metemos con algunas cosas que va a hacer este DNU. Creo que viendo también el panorama, si esto es decir, van a caer por su propio peso. ¿A qué te referís? A que ellos... Que no le va a ir bien a su plan. todo parecería que van a romperla toda, para mal, digo. Mirá, gordo, la verdad, yo no sé bien cómo ya está impactando lo que ya ocurrió de medidas económicas, la devaluación de 400, 800 al oficial y ese traslado a precios, lo que se llama el pass-through, porque vos hoy tenés el kilo de asado a 7 lucas, tenés el kilo de pan a 1.500, tenés la nafta que pasó de 3.50 a 6.50 como mínimo en YPF. Lo de la nafta sí, pero sí pasa algo con los precios que también voy a 4 lugares distintos, o sea, yo ya perdí registro en lo que valen las cosas. Claro, boludo, pero... 4 pilas me salieron 20 lucas. Claro, pero esto está pasando en un inicio y en un poco tiempo esto va a ser insostenible, no para, digamos, somos los más ricos, no para Toto Caputo o para Sturzenegger, pero sí nos va a pasar que de repente vamos a tener que vivir una vida distinta. O sea, esto se va, yo creo que por el fin de año, por la Navidad, que todos hacemos como gastos extra en tarjeta, te endeudás, decís, che, un pan dulce, necesito comprar un regalo a mi vieja, cosas así. Invito una ronda de Negroni. Sí, eso no, bueno, eso no parece muy... El último mes. Ok, está bien. Disfrutemos diciembre porque es la última vez que vamos a tener guita. Sí, a lo que voy es que esto en enero, febrero, marzo, si vos tenés aumentos como estamos viendo ahora en supermercados de entre un 80 y un 120% y el sueldo se mantiene estático y el dólar se mantiene estático, lo que está pasando es que vos tenés aumento directo en dólares. Argentina se volvió más cara en dólares al punto que hoy para un turista que hace un mes era una ganga, ahora ya es menos ganga porque subió todo en dólares salvo el sueldo. Imagínate, un pan dulce, estoy medio obsesionado con el pan dulce, dame otro producto. No sé, unas aceitunas, unas aceitunas, choclo, suponele que estaban mil pesos, estoy tirando, imagínate. el de la bolsita, que te vienen en una bolsita que era la más barata. Sí, mil pesos es la que no viene en el frasco sino la que viene en la bolsita. Mil pesos las aceitunas era un dólar hasta hace una semana, dos semanas. Después, vienen las medidas de Caputo y la bolsita pasa a dos mil, dos mil pesos. Bolsita de aceitunas. O sea, mil era un dólar, ahora la bolsita de aceitunas vale dos mil pesos. ¿Cuánto es? Dos dólares. O sea, subió 100% en dólares porque el dólar está planchado ahí. Entonces, antes lo que pasaba era vos devaluabas y el blue subía y todo era una especie de esquema que hacía que la economía se vaya todo el tiempo ajustando, que tampoco estaba bien, no digo que eso era sostenible, pero es otra dinámica y creo que no estamos entrenados para esta dinámica que se va a empezar a sentir fuerte. El otro día vino un amigo de Rosario y me dijo, boludo, el atún está más caro que la falopa. Ese tema entre los rosarinos es como que tienen, la falopa en general están al tanto del valor. No, más barato, el atún estaba más barato. Yo, por ejemplo, no sé cuánto está la falopa. Dijo, el atún está más barato que la falopa y le dijimos, bueno, gordo, volvamos al atún. Digamos, tiene buenas propiedades, el pecado hace bien, un médico para el colesterol recomienda atún. ¿Vos decís? Vos conocés, dame la matrícula de un médico que te diga que para el colesterol tiene que tomar cocaína, no hay. Creo que no hay médicos que recomienden cocaína en general. Ahí voy, entonces dijimos, bueno, gordo, si está más barato el atún, volvamos al atún. Pero normalmente el atún es más caro. Y sí, todo es más caro que la falopa. Y las comidas son caras. No, pensé que era más caro. El atún es un lujo. Sí, ahora sí. Ahora sí. No, y está más barato. Y está más barato que la falopa. Ahí voy. Vos decís, dejar la falopa o volver al atún. Ok, está bien. Ah, mi amigo. Sí, 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 lo entendí, lo entendí. Yo con las cervezas estoy. A todo esto, si seguís el hilo conductor de lo que te venía diciendo, de que la situación está muy grave, pero todavía no se siente del todo. Yo también te conté la problemática social. re, totalmente, totalmente. Pero hay algo que pasa que tiene que ver con las marchas de hoy. Hay una división o un debate en torno a si es correcto o no es correcto manifestarse ahora a ocho días del gobierno de mi ley o si habría que esperar un poco más a que haya más consenso sobre que las medidas ya generen un impacto. Bueno, muchas de las organizaciones nos están diciendo que van a ir. La de Grabois. Organizadas. La UTEP. Pero Grabois también da a entender que por su cuenta algunos van a ir también. Eso sí, pero los que están movilizando son más los de izquierda y los que se conocen como la unidad piquetera que de vuelta no son piqueteros o no están actuando haciendo piquetes. Es cierto que uno como si se va a manifestar hay un problema ahí con el nombre. Tiene que salir de la casa y decir es raro que vos para manifestarte lo hagas ponerle en el sillón. Que se necesita salir a la calle. Sí. Yo entiendo que le molesta a alguien y dice ustedes no pueden cortar la calle te corto el brazo te corto el pan. Está bien pero señora si yo me quiero manifestar el concepto de manifestación no es gritar en el sillón váyanse. O sea si yo estoy en mi casa y grito váyanse por ejemplo o no me gusta la medida Sí, pero está claro. No es manifestarse es gritar en tu casa como un loco. Claro. Esto más acordará se necesita la calle porque es el lugar en el cual uno se puede manifestar es como quieren romper como un concepto. Esto ¿sabes a qué vas a acordar? Al chiste de The Office cuando Michael Scott entra a la oficina y dice I declare bankruptcy dice declaro la bancarrota y se le acerca a uno después y le dice quiero que solamente advertirte que por gritar que declaras la bancarrota no significa que técnicamente estás en bancarrota y él dice no lo grité lo declaré gran chiste histórico pero bueno esto mismo vamos a la calle prácticamente porque es la manera o sea no es que queremos joder o molestar es porque no tiene sentido de otra No, a ver lo que yo digo es lo normal sería que vos puedas manifestar tu descontento con un gobierno vaya un día dos días tres días ocho días pero hay otra parte que es la parte estratégica que es si es correcto estratégicamente políticamente ir a manifestarse ahora cuando el gobierno de mi ley asume hace tan poco tiene tanto consenso hay tanta gente que quiere que te caguen a palos porque hay mucha gente deseando violencia y mi pregunta es ¿es el momento para hacerlo? yo creo que no yo Nicolás Gutmann fuerte o sea si vos sentís que querés ir me parece correcto ahora creo que hay un peligro que es caer en la narrativa de este gobierno que va a usar la represión como forma de relato porque todo indica si seguís lo que vamos diciendo que se está transformando en un populismo de derecha y populismo de derecha se basa en la confrontación política o sea necesita confrontación permanente ubicarte enemigos Belly Boni Solano Gabriel Solano que hoy ya bueno nada estoy enojado con Gabriel Solano porque metí un tuit que decía que lindo día parir a la plaza de mayo tweet y hoy como envalentonándose como provocando frente a tipos que te quieren cagar a palos me parece un poco irresponsable de parte de un dirigente la verdad no me parece que sea lo que hay que poner por el lado en todo caso de si marchamos por no llegamos a la canasta básica nos están empujando a la pobreza ahora que lindo día parir a la plaza de mayo y del otro lado le ponen toda esa lógica para mí no suma mucho yo leí comentarios que decían Solano agármela con la mano pero igual eso es lo más liviano no me parece que también tengas que insultar a Solano como lo estás insultando yo no lo estoy insultando lo insulté a Solano no no escúchame Nico en esto de las reflexiones que estamos teniendo muy muy perpicaces la verdad que no sé si tanto si se devalúa el peso me parece que estamos también para devaluarnos nosotros también como ir en relación a ese peso ¿a qué te refieres? a ir a menos todo menos como una economía de guerra capaz un año fideos farmacia el perro tomando agua del inodoro menos en matemáticas te decía ahora vos menos menos es más bueno dudas tenemos la inflación no boludo tomate más menos es más menos menos más menos menos más entonces qué hacemos menos si no vamos a llegar si no vamos a llegar si para qué vamos a laburar como loquito y hacer un millón de cosas si ya no vamos a llegar entonces menos como peleo a la inflación desinflándome menos pero de qué estás hablando de comer hasta ahí como una especie de economía de guerra de subsistencia pagar lo mínimo te paga el alquiler los jugos la farmacia los fideos lo mínimo y subsistís ya que no te va a alcanzar si vos laburás 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 para qué vas a hacer tanto si no llegás es reangustiante bueno tenés mil labures y no llegás yo prefiero tener uno o dos bueno no sé si un estornudo es la manera no pido disculpas está bien pero me parece que está buena esta idea de te quieren que hagas mucho no yo no voy a caer no bueno pero no vas a llegar a comprarte nada mínimo bueno gordo mínimo vos porque querés renunciar a trabajo si estás buscando una excusa pero la verdad es que no es así todos tenemos que trabajar para llegar a las cosas está bien renunciar ese trabajo de querer renunciar voy a renunciar ese trabajo te habilitamos todos a renunciar no hace falta igual que creo que es una buena oportunidad también para que hagamos menos obviamente que estamos hablando de poder pagar el alquiler y las cosas básicas pero guardagordo está por tocar el volumen para que va a estar como un loco o sea no vamos a hacer diferencia económica entonces digo cuál va a ser el lujo que me va a dar comer un bife en la vereda con zanahoria váyanse a cagar con sus bifes en la vereda con su zanahoria en la vereda me quedo cerrado en casa ojo porque eso está medio al límite de una idea que está circulando últimamente que apareció el otro día en un viral de la nación más en donde alguien decía es el momento de ajustarnos esta idea de militar el ajuste no comas no almuerces no cenes por ahí nada va a ser más difícil para los chicos que no desayunen no almuercen entiendo ahora me parece que hay algo muy peligroso en pensar yo lo hablo yo lo hablo sin tener hijos sin algunas cosas es peligroso pensar eso desde un punto de vista de alguien que puede tomar decisiones y no alguien que está forzado a cagarse de hambre ese me parece que es el punto está bien boludo pero va a salir 100 lucas ponele tiene el trabajador va a tener de transporte al mes va a ser todo tan imposible y quizás él puede ser el ajuste que tiene un millón de laburo y no llegar imagínate no llegar a fin de mes teniendo un millón de laburo me pongo acá en abogado de Caputo Caputo te diría bueno eventualmente lo que va a pasar es no vas a llegar a comprar nada entonces los supermercados van a empezar a bajar sus precios y van a empezar a aumentar los sueldos porque también puede pasar esto que es gente que diga yo por un salario con el que no puedo no puedo comer voy a ir encima a trabajar no veo otra cosa ahí spoiler alert ¿sabés quién aparece? el narcotráfico esta es la historia de Latinoamérica es se retira el Estado se resuelvan ustedes solos qué sé yo empieza a irse la gente de los laburos laburos y dice ¿sabés qué? yo me agarro un fusil vendemos falopas y se va a hacer una concha de la lora te entiendo y eso es una historia dicho así rápido y pronto es bastante común esto en Latinoamérica fíjate lo que pasó en Ecuador lo que pasó en Colombia lo que pasó en Bolivia soy de Rosario ya lo sé ya lo sé por eso se retira el Estado y en Rosario a un nene por ahí de 9 años le dan solo 6 lucas para que tire unas piedras en el alumbrado público para que esté como más oscura la zona se puede robar se puede hacer unos quilombitos imagínate 6 lucas ya un nene 9 años imagínate que para matar a una persona le pueden dar no sé a un nene 14 40 50 lucas ya lo está pasando sí 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 por eso hay algo en donde esta parte de cuando me hablan de el mercado va a ordenar todo en un contexto económico con 45 55% de pobres más aumentos aumentando un 100% más toda una cartelización de los supermercados de los productores de alimentos de los ojeros de los aceiteros vos me decís esto el mercado te lo resuelve yo te digo no sé tal vez lo que el que resuelva esto sea el narcotráfico y que salga por otro lado el peligro de estos empresarios es precisamente fíjate ahora con la que pasó en las elecciones en Boca es que ellos como quieren sociedades anónimas y quieren empresa precisamente lo que hacen es alejarnos de los más débiles y excluirlos los clubes de barrio lo que tienen precisamente es que esos pibes en vez de estar boludeando en la calle vos lo tenés en los clubes de barrio haciendo deporte mezclándose con otro de las clases sociales claro y bueno Macri o sea las ganas que tenía él de ganar a Boca era hacerlo una empresa que una empresa de judo me da pérdida lo cierro un ejemplo tremendo una vez Eduardo López un presidente llegó a pavimentar una pileta ¿para qué? porque era un garca como presidente y le chupaba un huevo el club social en los 90 no quería que se use o no quería gastar plata en cloro llegó a pavimentar una pileta o sea imagen más fuerte de la privatización no hay entonces a veces en esta puja que hemos caído de kirchnerismo nos olvidamos capaz de una grieta que es pueblo y empresas o estos privados garcas y los más débiles que por eso cuando ganó Riquelme como que nada era como algo popular que había ganado y medio que me estoy como perdiendo en el relato no 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 me interesa hay muchas cosas que me disparó esto primero que nada vos no eras de Newell's enfermo enfermo de Newell's es raro esto lo que está pasando en tu buzo digamos o sea vos en Rosario pero acá me dicen boquita pero en Rosario o sea no podrías ir a la zona de Newell's no no ok estamos también en una semana particular porque a Central le regalaron un campeonato y salió campeón o sea estamos justo en una no sé si le regalaron si porque Belloso hizo una bueno ok no a lo que voy que estás diciendo que me parece interesante es esta idea de como en el fondo lo que termina pasando o o lo que vamos a ver hoy en la calle posiblemente y en los próximos tiempos esta idea de la conflictividad social es la lógica de pobres contra pobres o sea vos tenés policías tenés fuerzas de seguridad que son laburantes muchas veces en muchos casos serán buenos policías en muchos casos serán malos policías pero laburantes nadie ahí haciéndose rico y por lo tanto tenés gente que no está pudiendo acceder a comprar alimentos pero eso que vos decías que era bueno qué pasa boludo con el tema de fondo el tema de fondo para mí está bastante claro que es ellos y te doy este ejemplo la nafta con la devaluación subió el dólar oficial de 400 800 históricamente en argentina la nafta vale un dólar el litro dólar oficial entonces vos la tenías en 350 porque estaba 350 el oficial pasa 400 al final de masa hacen esta mega devaluación y además permiten que las petroleras suban las naftas de un hachazo cosa que no se ve hace años de años la suben un 80 90% ahora están 600 700 el litro de nafta y hasta hace poco estaba 300 350 les permitís hacer eso y al mismo tiempo no les tocaron las tasas de exportación esta es una nota que sacó Jairo Strach un periodista economista que me llamó mucha atención porque es entregarles la vida a las petroleras si él se entiende también la pregunta es si masa le iba a sacar plata a los poderosos no masa empezó a darles todas estas ventajas que acá se profundizaron eso también es como lo loco porque uno dice que desastre esto que vino pero claro si ganaba masa capaz estábamos en un terreno con cosas similares bueno malas para nosotros voy a otro ejemplo que es las energéticas masa es íntimo amigo de Daniel Vila Daniel Vila compró Edenor todas las acciones de las energéticas subieron últimamente porque lo que vienen teniendo son unas ventajas de la concha de la lora va a haber una quita de subsidios la quita de subsidios es el estado deja de pagar la parte que empezamos a pagar nosotros entonces nos sube la tarifa de luz de gas de agua eso porque hay una mentira que yo creo que no se va a poder sostener mucho tiempo que es lo que dice caputo que dice el 60% del recorte es a la casta y eso es mentira vos ves los mismos números que sacó el ministerio de economía y los ajustes están cayendo sobre el cuerpo de todos nosotros mientras la casta o sea los dueños de las distribuidoras de gas de luz las petroleras y además los exportadores de soja las grandes aceiteras tuvieron una devaluación del tipo de cambio más que les dieron una ventana esta otra nota de Aleverkovich les dieron una ventana para exportar con retenciones menores a las que anunció el gobierno porque antes de que anuncie el gobierno todos liquidaron a un volumen tremendo entonces vos me decís ¿qué pasa Nico con ese conflicto de fondo? ¿qué pasa Nico con ese conflicto de fondo? yo te digo y bueno pará y le dieron a Techind a Paolo Roca el control de YPF o sea nuestra empresa se le están entregando a un tipo que ahora va a saber todos los secretos las estrategias de su competidora como que nosotros podamos ir no sé como que nos den a nosotros para manejar un podcast rival que no sé cuál sería porque no hay porque este es el número de la Argentina discutido y aparte somos amigos de todos y aparte somos amigos de todos y los queremos y es otra lógica pero ahí le das a un tipo al petrolero ¿se entiende? y Tec Petrol ahora el CEO de YPF era el CEO de Tec Petrol vos me decís ¿qué relación loca tengo con los podcasts? porque una de las primeras personas que hizo no video casi o podcast en Argentina que fue Luciano Banchero te presentó a la mujer de tu vida entonces fíjate vos la que loca que es la relación de los podcasts porque la mujer de tu vida viene de alguna manera con un podcast bajo el brazo viene con un podcast bajo el brazo y a la vez en la misma época en la cual nosotros nos estábamos conociendo nosotros dos tus dos grandes amores que sea Chepal Oficial y yo ponerle tu amante loco nos conocemos en la misma época y ella trae el podcast con Banchero porque Banchero te presenta y yo el podcast hoy o sea dos podcasts dos amores sí a todo esto si vos unís todos los puntos de lo que yo te voy diciendo acá parece un poco lo que está de fondo de este telón que es la discusión del protocolo antipiquete todo esto que es esto de repente le están dando un montón de cosas a los sectores más concentrados ¿cuánto vamos a tardar como sociedad en entender esto en verlo en enojarnos en salir a la calle en que algo pase con todo esto porque ya lo que sabemos es que cuanto a más desigualdad hay más pobreza que se yo bueno a mí me parece que fíjate como de repente son muy laxos en los controles a los que más tienen y muy duros con el que corta te miro a vos te saco el potenciar trabajo que son 78 mil pesos y en desarmar las cooperativas que ellos llaman de la política de intermediarios donde los que cobran el potenciar trabajo trabajan para poder cobrar ese plan de 78 lucas ahora es una situación que si te la cuento así me decís Nico es muy obvio que sale mal la verdad yo no pensé que iba a ser tan tan obvio como es y es todo muy obvio entonces bueno pero porque porque sos ingenuo porque tal vez sos un tipo grande no porque yo creo que sobre algunas cosas ya aprendimos en base a la experiencia y acá estoy viendo el ajuste más grande sobre el pueblo y todas las mejores sobre las empresas yo creo que mi ley cree en ese formato de darle todo a las grandes empresas para que derrame pero yo sé que no derrama nunca entonces es una cuestión de tiempo ¿se entiende? o sea yo puedo tener la mejor esperanza de todo pero ese sistema que vos me proponés funcionando bien ¿cuándo derramó? vos me vas a decir si le doy toda roca pero porque necesito fortalecer nuestras empresas y el clima de inversiones y una vez que eso pase van a venir las inversiones y vas a ver Nico como todos ganamos maguita y como los alimentos los podés comprar él me puede decir eso y yo le voy a decir no sé yo ya lo vi me lo dijeron esto y no lo veo aparte es como alguien que está disfrutando tanto que vos sufras, sufras, sufras de golpe quiere que estén todos felices está bien a él le gusta que suframos a mí yo no sé si a él le gusta que suframos me parece que él tiene una convicción ideológica que creo que se está chocando con la realidad y creo que la realidad ya empieza a mostrar algunos síntomas sí, mirá yo lo veo en las puertas de los edificios en las puertas de las casas ya no hay picaportes ¿cómo que no hay picaportes? se están llevando picaportes ah, porque está muy caro el hierro y el picaporte y el cobre podríamos decir sí, pueden ser los genitales de una puerta no sé un brazo no sé qué pero que te corten el picaporte es bueno como entro ¿no? sí ya tienen que usar patadas ya es como que te están cortando se está complicando entrar a casa claro ¿te puedo explotar el grano que tenés en la nariz? ¿este? sí o lo querés tener ahí no, pero capaz no en cámara bueno, dale y una señal de que ya no hayas picaportes que no se puede está con la manita no, no, no lo voy a hacer no lo voy a hacer a propósito no, no el picaporte dejo las manos acá ¿vos tenés el picaporte en tu casa? por ahora está bueno por ahora está disfrutalo lo voy a disfrutar a todo esto hay algunas alarmitas de cosas los picaportes no te parecieron una sí pero también que China te cancele el swap y hubo algunos memes a los que no puedo sumarme de Xi Jinping diciendo no hay prata no te sumes no hay prata no te sumes no hay prata no, no, no ¿te estás sumando? tenés prata, no se sumó no, no, no me subo ¿ese sumarse? no, estoy diciendo los memes como son que es un swap que básicamente son 6.500 millones de dólares que Argentina le reserviría en este momento de hecho Milley le pidió por carta a Xi Jinping que no que lo destrabe que lo destrabe y se lo frenaron y por otro lado Milley se juntó con los gobernadores y los gobernadores peronistas le dijeron che, lo de ganancia no nos gusta nada la coparticipación del cheque no nos gusta nada y por otro lado aparecen también economistas tipo Dante Sica que estaba en el gobierno de Macri y la Kunza que estaba en el gobierno de Macri diciendo este programa va mal va en una mala dirección con lo cual yo veo todas esas alarmas y todo lo que te conté de fondo y te digo atención atención o sea si es un gobierno que va 8 días pero está haciendo cosas sobre una economía que ya venía muy frágil ok no es una situación normal en donde un gobierno tiene mucho tiempo para hacer cosas bueno veremos cómo impacta esto ni ajuste ni represión hashtag bien antes del juego que le propuse a Nico hay una cosita que tengo anotada ¿sabías que Grabois tiene un puesto en el Vaticano vos? no, no sabía tiene un puesto es de Ministerio Social y Ambiental mirá no tenía idea lo puso el Papa Grabois ayer estuvo picante con Pepe Rosenblatt habló en términos muy duros de Máximo y de La Cámpora muchos dijeron al fin y me parece que es sana la discusión dentro del peronismo que tiene que reestructurarse que evidentemente hizo un gobierno de mierda hubo una derrota cultural muy fuerte y hay que ver que sale desde ahí porque eventualmente va a ser importante que haya una alternativa y si no es eso que sea otra cosa pero alternativas bueno Martín Lustó presidente de la UCR es raro ayer se cumplieron 21 años cuando mataron a Pocho Leprati el ángel de la bicicleta otra noticia fuerte que viene desde Rosario recuerden bajen las armas que solo hay pies comiendo si el tema de León Gieco y hay todas bicicletas con un ángel pedaleándola en las calles de Rosario y asesinaron al sobrino de León Gieco estaba como lo tomaron de rehén de Israel sabías esto no sabías esto no no pero cuando pasó esta semana lo tomaron de rehén jamás en Gaza y murió ahí no se sabe como pero lo encontraba muerto no se que me duele más si eso o que ahora si viene todo un disco un disco de León con canciones no creo que la parte de la muerte es peor bien papá Noel navidad Nico no es navidad no yo soy judio igual siempre estoy en contra de la política de Israel en general con el pueblo palestino y con lo que están haciendo en la franja de Gaza siempre me parece importante decirlo si pero papá Noel tiene nada que ver con la franja de Gaza en este caso no no papá Noel yo siempre quise festejar navidad pero no se festejaba y lo que me queda a mí es a mí me gusta mucho el pan dulce y me gusta qué manera de nombrar el pan dulce hay una obsesión algo está pasando y todavía no comí nada este año de pan dulce necesito necesito un poco necesito un pan dulce será sexual basta con todo lo sexual vos te pensás como una escena tipo American Pie que yo quiero como garcharme un pan dulce no 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 sé pero es haber dicho otras cosas y hace mucho mención a eso que es como de decir durazno 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 no 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 en papá Noel hay una teoría darwiniana que dice que la existencia humana se puede explicar en papá Noel en tres etapas una la primera que es vos crees en él la segunda etapa de la existencia humana es que vos no crees en él y la tercera es que vos sos él porque viste que te disfrazás exacto como una evolución humana ¿tu papá alguna vez se disfrazó de papá Noel? no sé respetuoso ¿cómo es ser respetuoso? no porque que sean payasos y que se disfracen no es una pregunta te estás comportando como un tío que es que porque se disfraza se disfraza es una pregunta curiosa de que no no siempre son como capaz payasos aspiracionales o graciosos aspiracionales pero un hay un payaso de oficio no va a caer en algo algo menor perdón perdón pido disculpas no pensé que estaba faltando el respeto no entendí bien el no no me estoy riendo es una pregunta inocente no sabía que iba a faltar el respeto si pasaba que venga un familiar te va a reír porque vos te ves como un lado soberbio no lo tengo que es si había una rama capaz no artística de casa de la familia que venían y tocaban la puerta para ver si nos daban algún disfraz porque por él que tenía un carnaval carioca un casamiento y a mi viejo te le da mucha bronca porque son elementos de trabajo que alguien te lo pedía como porque tenés que ir a boludear entiendo les pedían disfraz para ir a boludear exacto che tengo un casamiento me da un bigotito un cosito y mi viejo se indignaba porque decía vos te saques a Chaplin alguien le iba a pedir la galera claro hoy es terrible es una para ir a un boliche en Chacarita es terrible terrible que y es no es menospreciar el oficio de tu familia es horrible porque entiendo los dos puntos de vista entiendo al que te entiendo al que te va a pedir algo para boludear y entiendo el punto de vista tuyo de tu viejo decir este es mi laburo es arte boludo no me pidas un bigotito una peluca si 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 bueno la otra que te quería preguntar era dos docentes que te hayan cambiado la vida nombres y que hacían el mío es uno se llama Oski había una materia llamada imagen y contexto era muy petiso tipo 1.50 o sea más petiso que vos y tenía mucho más alto que eso mucho más alto y somos igual de alto tenía un pizarrón todo escrito vos estabas perdón para la genética de cada uno yo soy más alto somos iguales pero para la genética de mi familia yo soy un gigante y para tu genética vos no hiciste nada con tu genética como entró no hiciste nada con tu genética vos tenías para ser un 80 y te quedaste conmigo yo tenía para ser chiquito y exprimí al máximo mis genes hice todo lo posible veo que ahora se opina de los cuerpos bueno vos empezaste Oski así imagen y contexto y ya estaba el pizarrón escrito antes de de entrar al curso que vos ya te sentás y decías te manija siempre lo odiabas porque era muy obsesivo muy estricto retaba funcionaban las clases y siempre que hablaba de historia te decía cuál es la imagen y cuál es el contexto no te puedo pinchar el grano y hay muchas cosas que yo sé gracias a ese tipo Oski que después lo crucé una vez un verano en un autito chiquitito con su familia un fitito medio como vergüenza bien vos yo tengo dos un profesor vas que tengo varios yo pero tengo un montón boludo pero hay una que te va a sorprender Victoria Carrera la persona más malvada que conocí en mi vida me hizo entender que había gente malvada en el mundo y que había gente específicamente jodida con ganas de que la pases como el orto y de hacerte la vida difícil y que no le importaba nada que era fría era fría como te miraba y no le importaba nada solo te quería liquidar y eso para mí fue importante entender que ese tipo de gente existía y por otro lado ¿te calentaba alguna profe que dijeran que buena que está tipo la de geografía? Victoria Carrera sí también me calentaba era raro ¿la buscaste en Instagram o Facebook? nunca no sé qué es de su vida ahora la gente la busca no la busquen no tendría acordado su nombre ¿Tetas? pará gordo no ¿qué es eso? no voy a responder eso porque vos opinaste de los cuerpos no y un profesor que a mí me 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 inspiró mucho se llama Eugenio Fasano profesor de filosofía yo tuve un Fasano ah sí me hizo pensar mucho de una manera diferente y me me ayudó a a darme cuenta que pensar podía ser divertido linda y que no tenía que ser útil y eso está bueno una vez yo con Nora de Ciencias Naturales en el Bernardino Rivadavia armé en un un arbolito en una un poroto algodón ¿te acordás? que hacía y salió un árbol hice un árbol en la escuela y había un árbol que había dicho yo tremendo y después fui a Verde Grande y me dijo este árbol hizo tuyo qué locura te lo juro ¿sigue estando? no sabemos estaría bueno ir a verlo tendría que tener una placa estaría bueno ir a verlo y llevamos una placa todo fuerte muy fuerte me gusta esto que hagamos dos docentes por programa no voy a tener para todos los programas ¿por qué no? ¿por qué no? ¿y no te da bronca que pensar que estos docentes que nos cambiaron la vida hoy ganan muchísimas menos plata que un streamer o que alguien que hace podcast? bueno no sabemos no sabemos en qué andan pueden estar ganando más pero no es fuerte que un influencer gane más plata que un docente no hay demasiada plata para el entretenimiento no el entretenimiento está bien el entretenimiento es importante también el entretenimiento el periodismo el show de noticias ¿no? lo que hacemos nosotros eventualmente por ahí el hijo de Leuco capaz que está todo bien con él pero capaz que está ganando tipo como un ejército de docentes bueno pero también entretiene a mucha gente todas las mañanas entonces digo acompaña a mucha gente hay algo ahí y el ejercito de docentes hace menos no no me parece que que un entretenedor me parece que el tema es que los docentes deberían ganar más no que los streamers deberían ganar menos el tema es que vayamos para arriba hay que ir a más el tema es que se está premiando el entretenimiento y capaz no se está premiando la educación eso seguro como sociedad eso seguro seguro y hay que ver qué pasa con los ajustes que se vienen con educación y todo ese plan de los vouchers y todo eso que ahora quedó pero yo creo que porque yo veo que se ajustan trabajadores se ajustan docentes se ajustan los planes no se ajustan streamers no yo lo que veo es que después de todo esto Millet va a intentar aplicar sus medidas originales lo veo más bicho de lo que pensé que era me parece que está haciendo lo inteligente que es poner a Patricia a Patricia Bullrich a reprimir y a Toto Caputo como los malos como los malos que son macristas y después los va a descartar en un par de meses o lo que fuera y ahí van a venir los loquitos que son ellos a hacer sus cosas más de loquitos como diciendo bueno yo ya te di lo que vos querías voucher dolarización full full no venta de niños la otra parte digo pero de órganos tampoco pero me parece que Millet en algún sentido es más hábil y más pillo de lo que pensaba no compren niños adopten como hizo Muscari si no sabía que había adulto excelente de 15 años buenísimo está para el juego del verano dale que es para que jueguen todos en casa a ver como es este es un bodón que no es ni muy refinado un bodón intermedio claro que no es ni muy refinado en que barrio queda más o menos en el microcentro bueno vamos a empezar de adelante para atrás dale vamos con los postres dale simplemente tengo un queso fresco con dulce de batata que puede ser o membrillo ¿cuánto está? 2.500 ¿sí? no 2.800 ok pero está cerca un helado con frambuesas ¿cuánto está? o sea una bocha con frambuesas sí linda generosa 1.800 3.900 concha de la lora es que la frambuesa está muy cara sí bueno un panqueque de manzana una particularidad del lugar ¿viene con helado o no? un bodegón ¿viene con helado? sin helado 3.500 2.800 no estás tan lejos igual ¿querés tomar algo? porque ya con todos los potres que lo viste sí dale ¿querés una cervecita? ¿querés un licuado? ¿un clenico? ¿una sidra? ¿una bebida sin alcohol? ¿un vino espumante? ¿un licuado? licuado sí bueno puede ser de durano tutti frutti el que vos quieras ¿cuánto está el licuado? 2.300 3.200 concha de la lora quiero pegar alguna sí te voy a dar de comer algo más un poquito más contundente porque a ver con los potrecitos y los licuados gordos no estamos haciendo nos falta prote dale ¿están jugando ustedes del otro lado? es un gran juego realmente costilla de cerdo ¿con guarnición o sin guarnición? sin guarnición costillita de cerdo tranquila 5.500 5.500 solo ok ojo de bife 480 gramos 6.500 12.500 12.500 no pero está muy rico dicen la puta madre lomo entero 1.200 gramos medallón de lomo medallón de lomo entero en el bodegón te vas a morir gordo 13.000 bodegón 13.000 porque no es 2.000 julio 1.200 o sea capaz comen 2 te va a decir el tipo ¿pero cuánto? te morí 27.300 si si te dije que pagué 20 lucas 3 pilas que locura boludo te deprime y lo último no 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 lo que aumentó la carne es terrible boludo bueno aumentó de 1.000 a 2.500 en la hacienda el novillo vivo ¿sí? el kilo de novillo vivo ensaladitas que es una cosa más tranquila está bien gorda igual podemos ir redondeando el juego pero me liquidó pero es un lindo juego para el verano sí sí esto en una muy lindo en estos canales de streaming pueden estar 2 horas con esto sí sí dejemos de bardear gente igual gordo ¿por qué estás sin no estoy bardeando es que estoy cansado de mi oficio sí yo también estoy cansado por eso quiero ser tabula rasa pero así todo siendo poeta jamás me la agarraría con uno de ellos ya te la agarraste igual un streamer no es un poeta bueno está bien último la caprese muy simplona algo de muzarella tomate un poquito de albahaca fresca simple 3.800 4.800 la concha de la lora bueno para jugar en casa en navidad está bueno está bueno bueno llegamos al final me parece gordo vamos a ver si hay qué está pasando con último momento las marchas a ver esto vamos a estar que está chequeando todo el tiempo bueno ya sabemos que todavía no son las 4 de la tarde digo para quienes están viendo este podcast si hay argentinos que han sido reprimidos los piqueteros se concentran ves ahí ya los medios le dicen piqueteros los piqueteros se concentran en el centro porteño y mi ley llegó al departamento de policía el departamento de policía qué raro el presidente desde el departamento de policía yo realmente esto es una cosa distópica te van a echar Gil de Lechería el violento ataque de Eduardo Beribonio periodista Gil de Lechería Basta me muestran las fotos que me desconcentran me desconcentran en la mitad del coso motochorros quisieron robar el dinero de sueldos de los empleados de un sanatorio no conocía el concepto soltero de hija que es esa persona que tiene una hija o un hijo pero como no está con el hijo o la hija ya sea porque está de viaje o porque se quedó con la mamá que yo está en una noche de soltero emana una energía el soltero de hijo el soltero de hija que es muy distinta al soltero que no tiene hijo es como otro movimiento es como andaba con ganas de salir el soltero con hijo claro no el soltero de hijo es el concepto que es un tipo que salió y el hijo o la hija no está con él ese día o esa noche o sea porque está de viaje o porque está en la casa de la mamá o con la amiga o donde sea y hay una cosa soltero de hija que otras ganas como que tenía ganas de salir pero tiene una energía tiene momentos acotados el barget de errores es más chico es más chico tiene que salir más o menos bien esa salida ok entiendo tiene una presión que no tiene el soltero sin hijo que si la noche yo puedo quedar en un sillón tirado con alguien riéndome pasa la noche me chupo un huevo ¿me entendés? el tipo además de la risa quiero una historia más capaz de sacar un teléfono ¿me entendés? tiene una necesidad de muchas más cosas en poco tiempo claro y yo puedo estar más entregado a que suceda algún imponderable o que no suceda nada está bien pero estamos hablando de una persona que ponele no no come no se come un sándwich de miga hace una semana y de repente le abrís la posibilidad de un sándwichito y vos que es como que vivís en una especie de buffet de pebetes ¿no? como que caen ojetes del cielo directamente es como muy distinto ¿se entiende? o sea hay un momento donde uno se insensibiliza estuviste muy muy me parece un poco metafórico no, no pero fíjate que uno se insensibiliza ante la abundancia entonces ¿sabes lo que quisiste? yo llenas de pebetes no o sea un día me das un muy bueno ¿sabes por qué dijiste ojetes? ¿por qué no quisiste decir budín de pan? puede ser porque dijiste tanto ese budín budín no, no pan dulce eso pan dulce bueno dijiste ojetes aparte me das tu forma de pan dulce vos decís que yo estoy solo pensando en pan dulce puede ser ¿sabes que yo los pan dulces en el en el supermercado los alzo como si fueran bebitos y les abrazo la pancita a ver si son suavecitos porque me gusta que sean que se meta para adentro y salga se meta para adentro y salga no me gusta cuando es duro y seco no me gusta entra y sale entiendo como una nube claro yo quiero que a mí me gusta el panificado me gusta el pan dulce más barato del supermercado pero con esa textura elástica viste como lindas eso bueno es muy bueno para el estrés también el pan dulce o sea yo conocí gente que para sacarse el estrés pero yo no puedo comer cinco pan dulces al hilo estuvo tocando un pan dulce para sacarse el estrés si yo también conozco yo también conozco bueno vamos a bueno podés terminar vamos a ir vamos a sacar la foto porque escuchame esturcenegger represión no sé está bien voy a decir que no 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 que no ponga tanta cara de Darío Orsi hoy es el día que te querés enemistar con gente no boludo estoy hablando que si vos sos comediante y estás hablando de represión entiendo de comediante por comediante no estoy bardeando no no escuchame sacate lo de la cara porque esto es una foto no te preocupes tanto por el micrófono ¿está bien? cara de ¿mataron gente? bueno hagamos distintas caras vamos al lente increíble que tengo que hacer la cara de mataron gente pero sí bueno cara de bueno serio 8 días van de gobierno para que lo votaran también bueno si lo votaron que se lo banquen odio el que dice eso bueno si esto votaron hubieran ganado mirá a la cámara no a la pantalla a la cámara Fátima arranca su show ahora en Mar del Plata pará a la cámara un segundo donde vas vos país de mierda ok creo que estamos gran podcast gran podcast hoy ¿duró una ola? no tengo idea perdí noción del tiempo gracias por estar ahí realmente valoramos mucho que sigan mirando y escuchando el podcast acá de cuore pensar que cuando teníamos uno de 100 pesos te sentías valía algo bueno Tuki esto llegó a ser nuestro billete más alto si no y era era tenerguita era tenerguita Eva Eva Evita Moon Evita Moon bueno en serio gracias un placer y nos encontramos el miércoles que viene con otro 220 podcast el último del año último del año ya sin presencial yo voy a estar en Rosario el miércoles que viene pero con un gran internet un muy buen internet ¿no vas a estar acá? por eso te dije que era nuestro último almuerzo que festejemos ay ¿por qué no te escucho? no te presto atención ya es terrible boludo bueno hasta la próxima y bueno será yo sí te escuché ¿y sabés lo que escuché? pan dulce pan dulce pan dulce bueno gracias por estar ahí en serio un placer total sin presencial ay es 12 20 podcast ch ave chame x chame pan nivel y chame heavy